este cocinero cuando se va se quita la camisa también póngale mente dijo que no cuesta nada señores me dan ganas de ir donde el taquero aquí pero ya se va a ir no el de este viejón el este de aquí está trabajando porque acuérdate que ese se levanta a las 12 también a las 11 y media yo soy el que me ya ya estoy mal acostumbrando a la bandita apuete uno para llevar como de una vez pero más al ratillo 10 para las 12 no lo quiero ir ahí a checar a ver qué a cual nada me van a botar los laicas esos no traen pero ni la o ya venimos con permiso buenas noches buenas noches saludos que traen de bueno ya estamos ya casi terminando terminando el chicharrón de lo rojo preparo una torce rojo ah con mucho gusto ya estamos cansados miramos hasta la cama cuando cerramos los dos chicharrón de porcar hijo de fe ya está en la noche no mi de la ciudad de Guadalajara. El día de hoy se ha ido. La comida no es de la comida. Hoy no me vuelvo a volver. ¿No le gustan las comidas? ¿No le gustan las comidas? Sí. Se siente bien Rico el sabor El olor ahorita Son las cucuzas amigos Lloroco con queso ¿De qué trae ahorita? Lloroco con queso, frijol con queso Y chicharrón con queso ¿Todo lleva queso? Todo lleva queso ¿Solo cambia nomás el lloroco con queso, chicharrón con queso? Sí ¿Y de ayote no trae? ¿O calabaza? No traje calabaza Calabaza, calabaza Bueno Si vengale Mundo Puedes montיך No nos vayan a quitar la luz Esta vela tiene que estar encendida Hace falta todavía que meta todo. Ahí tengo el medidorcito chiquito. Cristian. Aguanta un rato. Loroco, confieso. ¿Qué pasó? Todo bien, todo bien. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. ¡Uy! 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 ¡Gracias! 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 Ni a nada, puedo llevar el otro. ¡Gracias! Las cucuzas, amigos. Cucuzas. Deatronomía salvadoreña. Ya sé una, también, para llevar. ¿Revuelta o no? Sí, revuelta. ¿Normal? ¿Normal? Ajá. ¿Doradita, normal? Por favor. Sí. Y no es mucha mole. No. Ya siento eso. Creo que es un cano más de rojo. No, pero todavía hay candela para dar Los últimos son los primeros